Hola, bueno, primero que nada, quizás si se hayan un poco, no sé, un poco sorprendidos porque no usé loquendo, si iba a usar loquendo pero pues lo quise hacer con mi voz para que entendiera mucho mejor y pues bueno, primero que nada, en este video explicaré unos detalles un poco extraños de los infectados en Piggy, como sabemos está el skin de Polly, es un skin de policía, todo bien, ahí con su makana y todo eso, pero si vamos a Piggy APRP podemos notar un skin que es igual de Polly, pero, que fue eso Bailey, pero es una skin de Polly que se llama Polly fase 2, y esta skin si es Polly, porque pues por sus ojos tienen el mismo color, pero lo que es diferente es el color de la, bueno, de la partecita de los ojos que se supone que va blanca o va negra, esa parte va, normalmente en el de Polly, en la parte negra, pero en la fase 2 tiene la parte roja, lo mismo pasa con la skin de Doggy, anduvo un buen tiempo en Piggy APRP buscando algún skin que tuviera pues lo mismo y no, las únicas skins que tiene en esa parte roja es la de Doggy, la de George y la de Polly, Polly fase 2, entonces, quise hacer una teoría, porque dice Polly fase 2, eso significa que en algún momento hubo una fase 1, la fase 1 podemos suponer que es la de la skin que podemos usar en el juego, entonces, si usamos un poco la lógica, podríamos decir que los colores pueden cambiar dependiendo el tiempo, o sea, si te infectas ahí tienes tu color, digamos el color de Polly y el negro, pero luego de un tiempo se puede pasar a rojo, lo cual, bueno, aún no genera una teoría de que podría significar, pero significa que entonces cuando Doggy se infecta, en algún momento pasó a la fase 1, pero nosotros al despertarnos lo encontramos en la fase 2, significa que ya tenía un buen tiempo infectado, y bueno, esa era una teoría. Ahora bien, conforme otra cosa que encontré interesante en Piggy APRP, es acerca de espidela, de los insectos, se acuerdan en un video de los grandes misterios de Piggy, me parece, donde yo dije que si los insectos en Piggy se podrían infectar, porque vemos espidela infectada y anteo, pero, bueno, no sé si se pronuncia anteo o así, pero ellos son los únicos insectos hasta ahora que hemos visto. Hace un tiempo vi que ahora en Piggy APRP ya han hecho una versión no infectada de espidela, sin embargo, intenté con anteo y el modelo de no infectado anteo no existe, lo cual me queda mucho en duda, no sé si lo hayan puesto por PHL Films, pero, pues, bueno, es un poco confuso eso. En fin, otra cosa bastante interesante que encontré fue acerca de los miembros de la TCP. Probablemente solo son personajes secundarios y no tienen mucho interés en la historia, pero, por ejemplo, Tigri, ya al menos lo que pienso es que su gorro era de un color distinto porque era una señal de que iba a ser importante para la historia más tarde. Sin embargo, con los demás miembros de la TCP, aunque lo único que hayan hecho era complicarnos más la vida en la historia, aún así hay cosas interesantes. Por ejemplo, podemos notar que en cada miembro de la TCP, con excepción de Katie y Phillip, tienen diferentes colores cuando están infectados, diferentes colores cuando, pues sí, o sea, cuando están infectados. Por ejemplo, Katie y Phillip tienen los colores amarillos en sus pupilas. Sin embargo, con Félix, tiene el ojo derecho, su pupila derecha la tiene verde, al igual que en su traje de intérprete. Esto es algo muy, pero muy, digamos, interesante porque Minitune hizo dos skins para dos miembros de la TCP, los cuales fueron Félix y Katie. Félix en la actualización del capítulo 4 y Katie en la actualización del capítulo 6. Esto, digamos, que nos hace darnos cuenta un poco acerca de, digamos, pensar en qué se dedicaban estos personajes de la TCP antes de infectarse o antes de formar parte de la TCP. Con Félix, pues, un, bueno, un mago, me quiero imaginar, porque tiene una rosa. Y con Katie, pues, una enfermera. Sin embargo, si hablamos de Phillip, de Kitty, de Baren o de Pandi, de ellos no tenemos ninguna información. En serio, ninguna información. La única skin que la puedes usar en el juego de Pandi es la de Pandi infectado. Y los otros miembros de la TCP no los puedes jugar, a menos que sea Katie o Félix. Entonces, acá viene una teoría, y es que muchos dicen que Baren, quien usó la bazooka, digamos, para destruir el lugar seguro, era antes un militar. Porque no es como que tú sepas, o sea, no es como que tú te despiertes y, ah, ya, mira, tengo una bazooka, la hace usar. O sea, no es como que tengas, te despiertes y ya sepas usar una bazooka. O sea, dicen que era un militar y que probablemente se habría encontrado con Tigri, pero, pues, no, como que no se conocieron mucho o algo así. Bueno, digamos que sí tiene un poco de sentido. Sin embargo, si hablamos de Kitty o de Pandi, no, bueno. Bueno, si hablamos de Kitty, en el capítulo 10 del book 1, vimos en el centro comercial que tenía su propia cocina, donde, pues, ahí cocinaba y ahí todo bonito, antes de la infección. Eso quiere decir que, bueno, al menos sabemos a qué se dedicaba antes de la infección. Sin embargo, si hablamos de Pandi o de, ¿de quién más? De Phillip, pues, ellos dos sí son como una gran incógnita. ¿A qué se dedicaban exactamente? Bueno, digamos, no es como una teoría, pero Pandi podemos notar que tiene un arma peculiar. Es un arma única entre todos los miembros de la TCP, incluyendo Willow, y es que tiene como una tipo espada, no me acuerdo su nombre, pero tiene como una tipo espada que literalmente te acorta con eso. Mi teoría es que probablemente, bueno, ya sé que probablemente a la skin se le puso la espada por ser por el panda y, pues, la skin del panda y todo eso, pero probablemente podría dedicarse a algo relacionado con, no sé, con artes marciales o algo parecido. Es una teoría muy loca, pero, pues, es lo único con lo que lo puedo relacionar. Y en Phillip podemos darnos cuenta que tiene un bate, igual que Félix, igual que Katie. Así que, pues, no hay como mucha información de Phillip. Y, pues, bueno, estos fueron de los miembros de la TCP. Ahora bien, en el capítulo 11 del bug 2, vimos, vimos a los, a los, digamos, vimos que, vimos en el campamento a los infectados, pero acá viene una teoría. Y es que Delta podemos ver que, por su ojo, que fue, digamos, o sea, que fue, digamos, o sea, fue controlado por Tío y, pues, los demás estaban infectados. Pero, como nos pudimos dar cuenta, en el capítulo 11 del bug 2, en el campamento, Willow hace una mención acerca de qué podría haber pasado. Y el detective dice que apenas sí hay daños. De hecho, no hay ningún daño, por lo que vemos. Entonces, sabemos que los infectados, digamos, que los tomaron por sorpresa. Eso quiere decir que no pudieron haber infectados que los atacaran. Así que, como sus ojos, de todos los miembros, bueno, de todos los militares de ahí, del campamento, son de color anaranjado, podemos decir que podrían haber sido controlados por Tío. Igual, otra cosa interesante es que Mari se parece a Mari. O sea, el militar, la Mari militar se parece a la skin de Mari. Y es que ambas tienen el mismo color de pupilas. Quizás era algo que ya avisaba que Mari iba a ser un, no sé, un personaje militar o algo así. Puede ser, pero es una de las coincidencias que yo creo que si te metes mucho en las skins ya te habrías dado cuenta. Pero bueno, igual lo digo porque hay algo extraño y es que sí, con los militares del campamento podemos notar que tiene ojos anaranjados. Sin embargo, con Daisy tiene los ojos rojos, lo cual significa que sí fue atacada por un infectado. Eso quiere decir que aún cabe la posibilidad de que los militares no hayan sido controlados por Tío, sino que realmente hayan llegado infectados, digamos, transportándose. Pero bueno, eso era todo lo que tenía que decir y pues, bye.